Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos como cada mañana a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. Jornada que parecería que se va a parecer otra vez al verano, ¿no? Ayer estuvo fresco otra vez. Hoy es viernes. El miércoles estuvo divino. Una noche espectacular. Una noche de luna llena con temperatura muy alta, muy agradable. Pero ayer se desparramó, ¿no? La temperatura realmente cayó estrepitosamente. No digo que hacía frío, pero estaba fresco realmente. Nada que ver con antenoche. Y hoy vamos a ver si tenemos algún gradito más de temperatura con buena presencia de sol. Hoy de mañana amaneció un poco nublado. Ahora parecería que quería despejarse. Vamos a ver en un ratito qué es lo que dice Inumet en cuanto al pronóstico para las próximas horas. Obviamente sabremos cómo estará el fin de semana. ¿Qué pasa con el COVID-19 en Uruguay? Bueno, repasamos como cada mañana los números actualizados del Ministerio de Salud Pública. 5.527 casos nuevos hubo en el día de ayer. Se hicieron 15.966 test. Esto da una positividad del 34.62%. Ayer murieron 18 personas por COVID o con COVID aquí en Uruguay. Por el momento, el resultado provisional de fallecidos por el virus en nuestro país es de 6.838 personas. Hay 153 personas internadas en CTI y 580 trabajadores y trabajadoras de la salud que están cursando el COVID-19. 580. Estamos en la mitad de lo que fue hace poco más de un mes. Maldonado, que sigue bajando por suerte, hoy tiene 1.644 casos activos. En el día de ayer, Maldonado tenía 1.737, hoy tiene 1.644. Hubo 194 casos activos en nuestro país, perdón, en Maldonado, 194 casos nuevos en el día de ayer. Por eso los 1.644 casos activos, bueno, restando obviamente las personas que se han recuperado la enfermedad, pero hoy la foto de este día en el departamento de Maldonado es de 1.644 personas con la infección en curso. Esto a nivel del departamento de Maldonado, en el mundo, obviamente, como pasa en Maldonado, en el Uruguay, en el continente y en el mundo, los números siguen creciendo respecto al COVID-19. Vean ustedes que llevamos 420.147.371 casos y 5.865.079 fallecidos. Esa es la cifra a nivel mundial, que no sé, será exacta, no creo. Hay subdeclaración en algunos países, sobre todo de fallecidos, el tema de los contagios, o sea, los números, tenemos que tomar esto como oficial. Ahora, esto es un fiel dato de la realidad, difícil para Sagitario. Estos son los datos del COVID. Vamos a ver cuántas personas se van a vacunar en este día viernes. Hay 7.126 personas que van a recibir la vacuna. De ellas, 2.750 la primera dosis. 523 personas se van a dar hoy la segunda dosis. Y 3.853 personas se van a dar la tercera dosis o dosis de refuerzo. Así que estas 7.126 personas siguen avanzando, algunas ingresando y otras avanzando en el esquema de vacunación. Ahora damos vuelta a la página para repasar los datos del tiempo, según la información de Inomet. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Seguí a Aurora y viví este verano a tu aire, solo en Dobarro y Pichel. Aurora es tendencia. Besis. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, hoy vamos a tener 23 grados de temperatura máxima. No es tanto, ¿eh? Cierro algo nuboso y nuboso, baja probabilidad de precipitaciones en lo que resta de la mañana, en la tarde y noche de hoy, nuboso, baja probabilidad de precipitaciones. Mañana sábado, 20 y 25 las temperaturas extremas, cielo nuboso durante todo el día, aunque aparece el solcito allí detrás de las nubes. El domingo, 20 y 23 las temperaturas extremas, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas. O sea que el domingo va a estar feo. Una lástima, no vamos a tener un fin de semana estupendo, pero esto hay que ir viendo sobre la marcha. Capaz que tenemos algún rato en el que salga el sol y la temperatura esté agradable y se pueda disfrutar de la playa, etcétera, etcétera. A esta hora, 22 grados con 7 décimas la temperatura. Aquí en Punta del Este tenemos cielo algo nuboso, vientos del este a 24 kilómetros por hora, 67% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Titulares en la mañana del 11. Hoy comenzamos con el diario local Correo de Punta del Este. Ya tenemos al móvil. Bien, vamos antes de comenzar con los titulares, con nuestro móvil. Allí están Laura Martínez y Santiago Muliá. Les damos la bienvenida. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Adelante. Buen día, buen día, Marcelo. Buen día a todos, a todos los vecinos. Aquí estamos con un solcito, como dijiste. Ojalá que no llueva y que tengamos un lindo fin de semana. Está muy agradable. Bueno, vamos a asistir a la conferencia de prensa de la coalición por el referéndum. Bien, entonces nos vinimos hasta el Centro Español. Ojalá que sea en calma, con respeto, porque obviamente van a haber diversidad de opiniones. Y más en esta campaña que ha sido un poco caótica, un poco confusa con el sí y con el no. Así que, bueno, vamos a ver si estos 135 artículos, algunos se van a quedar, otros van a cambiar. Vamos entonces a ver cómo se va a realizar. Ojalá que sea con respeto. ¿Tú qué opinás, Marcelo? ¿Cómo? ¿Tú qué opinás sobre esta conferencia? Bueno, es una conferencia de prensa. Digo, acá van a estar los partidarios de una sola parte. Es una conferencia de prensa. Creo que es por la comisión a favor de la ley de urgente consideración. La gente que está por el no. Es la comisión del no, del no derogo. O sea que allí incidentes obviamente no va a haber. Lo que quiero decir, aclarar, para evitar confusiones, es que el 27 de marzo, cuando vayamos a las urnas, vamos a elegir por la papeleta del sí, sí derogo, la rosada, o la papeleta del no, no derogo, la celeste. Cualquiera de las dos opciones es por el paquete entero de los 135 artículos. No es que algunos van u otros quedan. Si se aprueba o no se aprueba, esto es por mayoría simple, es la mitad más uno de los votos, queda la ley como está o se derogan todos los 135 artículos. No van algunos y otros quedan. O sea que la conferencia de prensa de hoy es la comisión pro-referendum, perdón, la comisión pro-LUC, quienes están a favor de la ley de urgente consideración, que van a votar el no derogo, y que van a dar información, que creo que eso es lo sustancial, la información de en qué consisten los artículos, para que cada uno pueda decidir. Yo creo que se va a picar un poquito la campaña a partir de... en marzo. Marzo va a ser muy caliente porque ahora todavía estamos en verano, queda todavía semana de carnaval, pero me parece que a partir de los primeros días de marzo se va a poner caliente la discusión entre el sí y el no. Exactamente, Marcelo. Muchas gracias y como estamos en democracia, bueno, el pueblo, el pueblo nuestro, el pueblo uruguayo va a decidir. Seguimos contigo, gracias. Tal cual. Gracias, Laura. Volvemos con ustedes para conocer algún detalle de esta conferencia de prensa que se realizará en el Centro Español de Maldonado por la Comisión de Defensa de la Ley de Urgente Consideración. Estaremos allí con algunos testimonios. Titulares del diario Correo de Punta del Este, Frente Amplio denunció estado deplorable de los animales en la reserva de pan de azúcar y la respuesta no se hizo esperar. Malintención y maniobra política. Jorge Píriz, director de gestión ambiental, señaló que las fotos que circularon en las redes son de hace más de un año y fueron armadas. Como ustedes ven acá hay cantidad de animales muertos que dicen que estos son animales que están en freezers y que luego son trasladados, creo que a una morgue, pero bueno, ese traslado se hace cuando ese freezer colma su capacidad, lo cual todavía no había ocurrido. Entonces parece que hubo allí una maniobra de alguien que fue, sacó los animales del freezer, los esparció, empezó a filmar como que había una mortandad en la reserva de fauna del Cerro Pan de Azúcar, cuando en realidad no es así, pero en definitiva hay, primero, una investigación abierta por parte de la Intendencia para saber qué fue lo que pasó. O sea, quién hizo algún tipo de manipulación. Después el tema de, bueno, hay un video que filman a una persona que está cerca de un venado de campo, un venado hembra que aparentemente es la madre de un venadito que está allí, no sé si recién nacido, porque el venadito como que está en movimiento, pero después parece que queda como inerte, no sé, pero una persona que se acerca a la madre y toca el venado en ese momento, que recomienda no hacerlo, la madre incluso se echa al lado de su cría, una situación rara, extraña. Bueno, todo eso se está investigando, pero indudablemente esto genera mucha preocupación. El estado de deterioro, según denuncia el Frente Amplio que tiene la estación de cría y fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar. Vamos a compartir más adelante una nota con el director general de Higiene Ambiental de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz, para que nos dé las explicaciones en función de estas denuncias que se han hecho de lo que ocurre en la reserva de fauna. Bueno, imágenes de animales muertos y refrigerados, algunos con vida pero heridos y otros agonizando. Bueno, estas imágenes inundaron las redes. Hoy recibimos llamadas de gente escandalizada por lo que se vio en las redes buscando información y yo me quedo con eso de cómo la gente recurre a medios confiables cuando las redes ya no sabés en qué creer y en qué no. Pero bueno, la situación está dada por estas fotografías que se publicaron, además de que están acompañando estas fotos la denuncia de los ediles del Frente Amplio y además del diputado Eduardo Antonini, que dijeron que ante una sucesión de graves hechos que vienen ocurriendo en la estación de cría y fauna autóctona Uruguay Tabaré González, pedirán a los ministerios de Ambiente, Ganadería y Agricultura y Pesca información. El veterinario que coordina la estación de cría, Matías Louvreiro, habló con el diario Correo de Punta del Este y dijo que las imágenes de venados muertos tienen más de un año y forman parte de una investigación y aseguró que fueron malintencionadas. La edil del Frente Amplio, María Araujo, que hace unos años fue directora de la Reserva, también fue directora de Higiene, comentó al diario Correo de Punta del Este que las imágenes difundidas son del 2021, cuando se dio una mortandad como de 40 venados por la que se abrió una investigación administrativa que parece que no determinó nada. Louvreiro informó que la cantidad de animales que se pueden ver en la imagen murieron y se acopiaron en el freezer en un lapso de 8 o 9 meses. Cuando los animales mueren en la reserva son guardados en un freezer, ya que se envían a la facultad de veterinaria para que los alumnos realicen estudios en el marco de un convenio que hay con la institución. Cada animal tiene una ficha técnica que explica cuál fue la causa de su muerte. Todos, por protocolo, pasan por una necropsia, esto es uno de los hechos que la edila Araujo denunció por falta de información al respecto. No sabemos si se hizo necropsia y ha habido denuncia de los propios funcionarios al alcalde y no se ha tomado ninguna medida, dijo la jerarca. Bueno, después hay fuego cruzado de autoridades actuales con autoridades anteriores. Bueno, en definitiva, hay una preocupación enorme. Aquí ven ustedes algunas de las fotografías que se han publicado, que están en redes sociales, y que ha generado un escándalo entre todos. Bueno, y después también el viaje de Malú a Argentina, esta Yaguareté, que fue enviada a la provincia de Corrientes en Argentina para participar de un proyecto de reproducción. Bueno, también se armó un escándalo bárbaro, según dice el director general de Higiene, eso es de la alcaldía anterior, cuando el alcalde de Piriápolis, que es a quien corresponde, la reserva de fauna, por más que se llame estación de crífona autóctona del cerro Pan de Azúcar, corresponde a la alcaldía de Piriápolis y no a la de Pan de Azúcar, pero el jerarca de la intendencia dice que la alcaldía anterior fue la que hizo el acuerdo para que este Yaguareté fuera trasladado. Bueno, algunos dicen, no, no pueden echarle la culpa a la alcaldía anterior. Desde la administración actual dice, bueno, pero si fue la alcaldía anterior la que hizo el acuerdo, no tenemos nada que ver, hablamos del alcalde Mario Inverlisi, que era el alcalde de Piriápolis antes de que René Chiche Graña resultara electo. Bueno, en definitiva, hay un jaleo bárbaro con esto de las imágenes que se divulgaron de estos ejemplares de venados y de otros animales que aparecen allí muertos o heridos. Más titulares, Skate Plaza de Punta del Este quedó oficialmente inaugurada. Bueno, ayer veíamos esta inauguración que, bueno, no ayudó, la tardecita noche estaba fresco, ventoso, pero sin lugar a dudas que pasa a ser un nuevo lugar de esparcimiento, de reunión de jóvenes para practicar este deporte, el skate o andar en patinas, en fin. La plaza que alberga esta pista que está allí en el ingreso a Punta del Este en la entrada de Gorlero, que generó mucha polémica porque consideraban que el lugar no era el adecuado, pero en definitiva no ocupa tanto espacio, no se perdió tanto estacionamiento porque decían que desaparecía el estacionamiento allí. No es así, hay lugar para muchos autos y uno ve la imagen de arriba y se ve clarito, ¿no? El poco espacio que ocupa la pista de skate en función de todo el área que tiene ese estacionamiento. Principio de incendio a bordo de un catamarán causó preocupación en el puerto esteño. Se me colgó esto, me quedó el dedo, ahí el ratón, ahí se está moviendo, ahí está. Bueno, ahí se congeló de vuelta. Bueno, decíamos principio de incendio a bordo de un catamarán causó preocupación en el puerto esteño. Maldonado empató a cero en el campus frente a Canelones del Este, es otra de los títulos del diario Correo. Ministerio de Salud Pública recomienda dosis de refuerzo a pacientes inmunodeprimidos mayores de 70 años y mayores de 50 con comorbilidades. Policía investiga intento de robo en sucursal de Scotia Bank, esta es otra de las noticias del diario Correo de Punta del Este. Ahora nos vamos a Montevideo Portal para ver el titular principal que dice que el presidente de CAFO dijo que el 2 de abril es una fecha posible para el recital de la vela. ¿Se acuerdan que el estadio Centenario había sido negado para un acto por el CIE a la derogación de los artículos de la LUC y había sido negado para un espectáculo de la vela Puerca? ¿Eh? Este, que le dijeron que no, pero bueno, ahí este, hubo mucha polémica. La vela Puerca decía la verdad que no entendemos porque había incluso un acuerdo con una productora, había entradas vendidas inclusive, que se había generado ese problema, de decir, pero ¿cómo van a vender entradas de un espectáculo que todavía no fue autorizado para hacer en el estadio Centenario? Bueno, después, las autoridades resolvieron, por un lado, van a otorgar el estadio Centenario para la realización del acto en, para derogar los artículos de la LUC un acto por el CIE por el CIE derogo se va a hacer en el estadio Centenario y por otro lado, también autorizaron el recital de la vela Puerca que como fecha tentativa CAFO plantea que sea el 2 de abril. Más titulares, bueno, ahora cambió, vamos a ver este que ahora es principal, Europol desarticuló red de narcotráfico internacional que tenía pata en Uruguay, la organización tenía una infraestructura de producción en Bolivia con líneas logísticas y de suministro en Brasil, Paraguay y Uruguay. Así son las papeletas del sí y el no para el referéndum del próximo 27 de marzo. Esto es lo que vamos a ver cuando vayamos a la urna el 27 de marzo, nos vamos a encontrar con esto y nada más que esto. En caso de que alguna de las dos papeletas no esté adentro del cuarto secreto hay que salir y decirle a los delegados al presidente de mesa que no hay papeletas por lo cual las van a reponer. Ustedes si eligen la papeleta celeste es el no de rogo. Si votan por la papeleta rosada el sí es el sí de rogo. Porque después uno lee voto por no el recurso referéndum contra voto por sí el recurso referéndum contra entonces sí contra no contra. ¿Cómo es me entrevero? Bueno, por eso yo ya les decía buscar una forma práctica de repente como uno utilizaba en la época de los exámenes que de repente fijaba algunos conocimientos o con alguna nemotenia o con alguna otra técnica que nos permitiera con pocas palabras recordar muchos conceptos bueno, es el sí de rogo no de rogo es clarito si querés derogar los 135 artículos es el sí de rogo el rosado si querés que la ley quede como está es el no de rogo el celeste tomemos esa referencia a la hora de votar porque después puede ser el no, no quiero la ley y meten el no si quiero la ley y meten el sí no, no es el sí de rogo no de rogo si derogo los 135 artículos meto una papeleta rosada en el sobre no derogo los 135 artículos meto la papeleta celeste en el sobre votar en blanco pongo el sobre en blanco pero ese voto va a ir para el no los anulados perdón bueno, eso es algo que tenemos pendiente de hablar con alguien para que aclare con precisión quirúrgica como juegan los votos en blanco y como juegan los votos anulados para evitar confusiones y cometer errores involuntarios en otros titulares de Montevideo Portal Diego Forlán sobre el maestro Tavares nadie va a borrar todo lo bueno que hizo bueno, allí otras épocas en un momento Forlán saliendo con cara de pocos amigos y el maestro saludándolo en otras épocas eso no sé si será Brasil 2014 huyó y lo pescaron joven perdió el dominio de su auto y se llevó por delante un semáforo presidente del banco central dijo el dólar está en el valor que fija la oferta y la demanda pan de azúcar denuncian muerte de animales jerarca dijo que alguien actuó mariciosamente libertadores sub 20 cuatro finalistas uruguayos en seis ediciones y cinco semifinalistas 17 de febrero ayer fue el día internacional del juego responsable y una mujer eslovena gastó más de 26 mil euros en ropa para sus gatos y bueno hay gente para todo Jorge Caticha presenta canciones para jugar en el Centro Cultural Terminal Goes la propuesta será presentada todos los sábados de marzo a las cuatro de la tarde Centro Cultural Terminal Goes en Montevideo dentro de las más leídas de Montevideo Portal la JUTEP que es la Junta de Transparencia y Ética Pública publicó en su web la lista de funcionarios omisos en presentar declaración jurada vamos a ver qué lista publicó acá está Gustavo Borsari Estela Neira Eduardo Susbiela Ariel Beltrano bueno a ver a dónde dicen ahí está jefe de departamento asignación gerente de área pero no dicen en qué parte trabajan Ferreira Lima Álvarez bueno aquí está la lista esto es un fragmento como dice acá al pie de la foto un fragmento de la lista que difundió la Junta de Transparencia y Ética Pública por ejemplo el caso de Gustavo Borsari que es director de la Agencia Nacional de Vivienda dijo que hace 30 años que presenta la declaración y que esta vez tenía agendado hacerlo este viernes por su parte Otegi que es otro de los que está en la lista Otegi que fuera senador del Frente Amplio aseguró que es incorrecto que su nombre aparezca en la nómina puesto que presentó la declaración jurada el 17 de septiembre del 20 y aún no se ha cumplido el plazo de dos años para que deba volver a hacerlo bueno también le mandó un mail a la presidente de la JUTEP que es Susana Signorino solicitando que corrija la publicación por lo tanto de uno y de otro lado hay algunos errores en esta lista que capaz que todavía no era el momento de publicarla más titulares de Montevideo.com Emilia Díaz la víctima miró el show de su descarne presunta víctima a las pelotas volvió al carnaval tras 20 años y hoy se luce en Doña Bastarda habla sobre feminismo política y no barrer debajo de la alfombra 30 propuestas carnavaleras para la noche este viernes no busquen ninguna de Maldonado ni otro departamento que no sea Montevideo desde ya te lo adelanto 30 propuestas carnavaleras seguro que solamente para Montevideo lo que dejó el pase a la final de la Copa Libertadores Sub-20 de Peñarol cose sobre donación de la Intendencia al Frente Amplio fue un error de una persona y se corrigió bueno lo que hemos dicho tantas veces en otras arenas políticas aquí hubo un error de una persona de la Intendencia esto tiene que ver con una colaboración que hizo la Intendencia de Montevideo a la campaña Pro Referendum los detractores de la ley quienes quieren derogar quienes van a votar el sidero o la papeleta rosada bueno mochilas y remeras que dio la Intendencia para repartir eso es Armullio Barbo pero como la Intendencia con dinero de todos va a estar financiando aportes en este caso con prendas y con las mochilas a partidarios del sí no está bien bueno inmediatamente se Armullio Barbo la propia Intendente cuando se enteró dijo que se sorprendió mucho fueron a averiguar hubo una persona que cometió un error que por culpa de ese error pasó lo que pasó inmediatamente ordenaron desandar el camino andado se devolvieron las mochilas y las remeras no se hizo el aporte y bueno la Intendente de Montevideo dijo para mí el asunto está terminado acá lo importante y a esto es a lo que voy es a que hubo un error se detectó y se corrigió no sé si habrá sanción para la persona porque cometió un error no sé si involuntario pero no fue un error de mala fe no fue una cosa premeditada fue un error de una persona que terminó en esta situación se corrigió el error y se dice públicamente aquí hubo un error y lo solucionamos como decimos tantas veces que cuando de repente hay una manzana podrida en el cajón hay que sacar la manzana rápidamente rápidamente o sea ocurre puede haber cajones que vengan con manzanas podridas y si nadie está vacunado contra las manzanas podridas puede haber una en el cajón el tema es que no dejes pudrir al resto o que la manzana esté podrida y vos mires para el costado y te fijes a ver cómo están las uvas o a ver si va a llover no tenés que actuar rápidamente sacar esa manzana podrida y preservar al resto del cajón con esta analogía lo que quiero hacer es plantear de que en este caso como ha pasado en otros a nivel de oposición o de gobierno cuando se detecta una irregularidad sea de un funcionario del estado un funcionario público sea de la policía sea de cualquier autoridad o quien sea cuando hay una irregularidad inmediatamente hay que sacar a esa persona o sancionarla o percibirla o lo que haya que hacer a esa persona detectarlo y actuar en consecuencia cuando hay cosas que están mal hechas hay que solucionarlas rápidamente y no permitirlas esa es la forma de proceder porque a todos nos puede pasar de que bueno estemos trabajando con gente que de repente comete errores pero bueno no podemos enchastrar a toda una empresa o a todo un gobierno departamental o a todo un gobierno nacional por uno dos o cinco que meten la pata hay que agarrar a esos dos o a esos cinco y sacarlos de circulación vamos a repasar algún titular de el diario el país ah no me quedaba este para un poquito el grupo de puebla anunció la incorporación de fernando pereira y pilar cancela del partido socialista obrero español mira el grupo de puebla así que el presidente del frente amplio va a integrar el grupo de puebla el diario el país europol confirmó informó que red de narcotráfico internacional desarticulada tenía pata en uruguay reina de los ignorantes y gagá y aburrido cruce entre dirigentes de adión por paro del 8 de marzo hay un lío bárbaro por el tema del pit cnt que anunció el paro para el 8 de marzo con el 8 m que es el día de la mujer con muy buen tino los colectivos feministas dicen esta es una fecha internacional no se puede cambiar no se cambió nunca y no se va a cambiar en uruguay siempre fue el 8 de marzo y en todas partes del mundo estamos tratando de plantearle a los sindicatos que impulsan el paro para el 8 de marzo de cambiar la fecha para no entreverar incluso la comisión pro referéndum los partidarios de si derogar la ley de urgente consideración estos 135 artículos ya salieron a desmarcar y dijeron no, no, no nosotros no tenemos nada que ver no estamos de acuerdo en que se entreveren los conceptos porque se arma un relajo bárbaro se desnaturaliza el 8 m y se desnaturaliza la campaña para derogar los 135 artículos por lo tanto parecería de perogrullo de no montar dos manifestaciones por causas distintas el mismo día o es un relajo el 8 m es el 8 m dejalo quietito ahí querés hacer un paro hacerlo el 9 el 10 el 6 pero el 8 bueno en definitiva están allí cuestiones que están siendo consideradas están escuchándose todas las voces para ver qué es lo que opinan cuáles son los argumentos y se tomará una resolución parecería que lo más inteligente sería desmarcar el paro del 8 m generarlo en separarlo en el tiempo pienso yo los próximos pasos quedará Peñarol para acompañar a Esquiapacase mientras cumple prisión preventiva un tercio de los usuarios dice que está atrasado con las consultas y exámenes médicos el gobierno negocia con AEBU para frenar marcha a Punta del Este atención profesionales no es una marcha a Punta del Este es una marcha en Punta del Este por lo menos lo que dijo AEBU no va a ser una caravana hacia Punta del Este como pasó en otros años se acuerdan en el 2004 cuando Jorge Valle era presidente no es una caravana que sale de Montevideo y va sumando gente en el transcurso del trayecto por la ruta intervalinaria hasta llegar acá en una gran masa de público eso es lo que dijo AEBU subrayo capaz que van a ser una caravana y yo estoy embanderándome con algo que no es así va a ser una marcha en Punta del Este o sea va a haber una concentración una convocatoria a concentrarse en Punta del Este para plantear los reclamos pero de todas maneras es una cuestión de terminología y también de acción porque una cosa es que se concentren acá y otra cosa es que venga una caravana desde Montevideo el objetivo es estar en Punta del Este hacer una movida grande para plantear los reclamos que AEBU entiende debe plantear que del otro lado se explica y dice vamos muchachos de AEBU a ver la banca pública es el único sector de trabajadores que en el 2021 recibió aumento además de otra serie de beneficios que tienen los trabajadores de la banca pública es decir están bien pagos y además tienen beneficios ¿de qué se quejan? bueno es el tema de las vacantes del llenado de las vacantes que como no se llenan vacantes por aquello de para achicar el peso del Estado no reponer la totalidad de las vacantes que van quedando libres se reponen la mitad o menos eso genera que haya cada vez menos personal y AEBU dice la calidad de atención que brinda hoy el Banco República no es buena porque nos falta personal entonces estamos afectando la banca pública en favor de la banca privada porque la banca privada presta unos servicios espectaculares porque no hace recorte personal y brinda una calidad de atención excepcional el Banco República no puede porque no tiene gente pues le falta porque no reponen esa es una de las reivindicaciones del sindicato de los bancarios pero en definitiva desde el gobierno dicen muchachos no son de los peores empleados públicos en cuanto a los salarios el año pasado tuvieron aumentos y tienen un montón de beneficios que dejan para el resto bueno hay allí estos chisporroteos que se generan entre una parte y otra pero el gobierno está intentando negociar con AEBU para que no se haga esta marcha atención profesionales la caja saldrá a perseguir a no aportantes e irregulares madres paralelas es un Almodóvar con una inédita urgencia política y después en el fútbol Rochette o Muslera a quien ponen en el arco de Uruguay cinco referentes del puesto bueno Muslera que se acaba de recuperar de aquella lesión grave que tuvo se incorpora a los entrenamientos del Galatasaray de Turquía Muslera tiene 35 años ya no este habría que ver es un arquero muy bueno se ha comido unos goles increíbles pero también ha atajado pelotas imposibles o sea ni tan tan ni muy muy no porque se comió tres cuatro goles que todos nos recontra enojamos vamos a decir que Muslera es un desastre y tampoco como atajó algunas pelotas difíciles tampoco es el mejor arquero del mundo hay que ver a Rochette se lo vio bien en los partidos que jugó en esta última fecha eliminatoria se lo vio bien no sé si el técnico le seguirá dando la confianza a Rochette o volverá a Muslera a mí me da la sensación de que va a quedar Rochette por lo menos estos dos partidos que quedan estará el arquero de Nacional defendiendo el arco celeste vamos a cerrar con la lectura de la cotización de las monedas según la información del Banco República dólar en pizarras a la compra 41,60 a la venta 44,20 dólar y bro 42 y 43,80 euro 46,20 51,76 argentino 007,042 real 761,961 unidad indexada 5,200 5,2 señoras y señores hacemos la primera pausa más adelante vamos a estar hablando con Magdalena Di Filippo que es del fondo de solidaridad porque está vigente el plazo para solicitar becas de estudio becas para estudiantes que pertenezcan a familias de bajos recursos bueno hay una ayuda importante del fondo de solidaridad también estaremos hablando con gente vinculada a las dificultades de aprendizaje al síndrome de Asperger que es un trastorno del espectro y bueno vamos a ver no perdón el trastorno del espectro no es espera un poquito que lo tengo acá viste con el tema de las silas es un TEA trastorno del espectro autista el tema del Asperger bueno vamos a conocer en profundidad padecen horrible la soledad seguramente esto de la pandemia ha agravado la situación bueno vamos a estar hablando con ellos en el marco de una jornada de sensibilización que se llama un mar para todos y también estará Benjamín Castro con la buruja de opinión como todos los viernes esto y mucho más en vivo hasta las 12 y media chau chau